Nacho Cano ha denunciado por amenazas y revelación de secretos a la becaria de Malinche que previamente denunció al artista por vulnerar los derechos de los trabajadores. El músico ha presentado como pruebas del chantaje los mensajes enviados a través de WhatsApp desde el teléfono de la becaria a la responsable de producción musical de Malinche y en los que le reclamaba el pago de 6.000 euros, una carta de recomendación y la estancia en un hotel para no denunciarle. Sobre las actuaciones llevadas a cabo por la denunciada ante la policía, la Fiscalía de Madrid y los medios de comunicación, el abogado de Nacho Cano expone en la denuncia cómo a raíz de no atender su defendido al chantaje, comienza la ejecución de una campaña de ataque desprestigio y acoso contra Cano y la dirección de Malinche. Respecto al delito de descubrimiento y revelación de secretos, el abogado de Cano recuerda los documentos que firmó la denunciada el 3 de diciembre de 2023 para la cesión de derechos, autorización de derechos de imagen y un acuerdo de confidencialidad de manera indefinida.